¿Cuánto es lo más que has ganado en un mes en OnlyFan? Ay, no sé. Tú sí sabes, tú sí sabes. Ellos no hablan español, así que puedes decirle. Ay, pero igual, ¿cómo qué? Igual, ¿cómo? ¿Cómo? Tengo que decir cuánto ganó en serio, me da pena. ¿Por qué? Es OnlyFan en una cosa. ¿Cuánto puede ganar una persona? Vaya, no tú, ¿cuánto puede ganar una persona en OnlyFan? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo promedio? Bueno, lo promedio, lo máximo ahorita que he ganado son 55. 55.000 en un mes. En un mes. Ahora que eres tan popular, has tenido problemas con Jason por esto y los tóxicos y la gente te escribe. Yo me imagino que la gente te escribe cosas. Un poquito, un poquito. Bueno, no, sí, o sea, si hay veces que envían cosas como que, ay, como que, yo no quería ver eso. Pero... Qué risa. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy Sanfitrión Luis y los saludo de hoy las buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz madrugada, no importa, a la hora que nos estén mirando. Hoy tenemos en la casa a Virginia Sanjaos. Hoy le estamos dando la bienvenida a una mujer que está teniendo éxito. Recuerden que nuestro podcast es para orientar a la gente que nos sigue, a nuestros latinos, desde el río Bravo hasta la Patagonia, para cuando lleguen a Estados Unidos qué hacer, cómo adentrarse a este mundo, a este privilegio que es vivir en los Estados Unidos. Y, amigos, la vida nos ha demostrado que usted puede hacer cualquier cosa. Ahí está Virginia Sanjuan, una mujer joven que nació con el siglo y que tiene 22 años y está triunfando, está rompiendo las redes. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Ay, Dios mío, pero esa entrada, qué bella. Muchísimas gracias por la invitación. Una mujer como tú no merece menos. Ay, gracias. Quédate cómo estás. Ok, ok. Vamos a pedirle adiós. Amén. Y cuéntame, ¿vives en Dallas? Me estabas contando. Aproximadamente ya hace cuatro años, cuando llegué a este país, me radiqué en Dallas porque ahí está mi hermana y luego pues mi pareja me buscó de donde yo estaba en Argentina y me trajo hasta acá y ahí como que todo fluyó. Y gracias a Dios, poco a poco todo se ha dado bien fluido. Viendo tu actividad en las redes y las cosas que haces en TikTok y en otros lugares por ahí, pues yo me creía que vivías en Miami. En Miami, todo el mundo. O sea, vive gente de todo el mundo. Pero vamos a ir a Guayana, Estado de Bolívar en Venezuela. Exactamente. Por allá naciste, ¿verdad? Allá nací, allá crecí y a los 17 años pues me tuve que ir por la situación del país. Pero yo adoro, adoro mi ciudad. Me encanta, ahí están todos mis recuerdos de niña y el colegio. Y ese es el arraigo y es bonito porque nosotros desafortunadamente muchos latinos nos hemos visto por cuestiones políticas, por cuestiones económicas y por lo mal que se vive cuando hay un desgobierno. Sí. Como es el caso de mi país, de Cuba. Cuba, sí. Como es el caso tuyo, el caso ahora mismo de los nicaragüenses, los colombianos que van para allá también. Ay, ojalá que no. Y tenemos que ir a otras tierras del mundo a poner nuestros esfuerzos y a buscar futuro y a buscar fortuna. Óyeme, y volviendo a Guayana, ¿qué hay con la medicina? ¿Te gustó? Tienes, por decirlo así, arraigo de gente ligada a la medicina. Tu mamá es abogada, creo. Y tu padre es médico. Exactamente. Y fuiste a Argentina a estudiar medicina. Fui a Argentina a estudiar medicina. Me encantó. Es un país muy bonito, es así como que bien europeo. Sin embargo, pues también cuando yo me fui, era porque como que comencé a ver la decadencia económica que había. El dólar comenzó a subir y oh my God, era como que otro susto. ¿Dónde te cogió ese espacio del dólar y el peso argentino, de Bolívar, etcétera? Esa es la voz de la conciencia. Yo no salgo, pero si te escucho, te veo. Sí, aquí a veces te escucho. Todo lo sé. Ay, eso fue en el 2018. O sea, ahí dijiste me voy para Estados Unidos y el resto no. Sí, pues fíjate que cuando yo estaba allá, bueno, la primera vez que yo vine a los Estados Unidos me gustó bastante. Obviamente me tocó que trabajar y hacer bastantes cosas que no era como que mi pasión, pero me tocaba que trabajar de eso. Y luego cuando me fui a Argentina a estudiar, porque había quedado la universidad allá, el dólar estaba entre los 15 pesos, algo así, no me acuerdo. Eran los 16, 17 pesos. Cuando ya comenzó a subir, fue demasiado como que un choque. Dije, ay no, o sea. Y ahí fue cuando le habló a mi pareja, que él es de Dallas. Estábamos haciendo una relación de larga distancia en ese momento. Y él se entera pues de cómo es la situación y cuánto estaba ganando y todo lo demás. Era como que wow, no. Era un choque también para él porque como que ok. Y ahí fue cuando pues el dólar subió a 21, 22 pesos y ahí sí que me devolví. Ahí sí te vino a la mente un dominicano que está muy pegado en las redes que dice, así no. Así no. No, así no. Yo decía, Dios mío, no. Definitivamente así no. Y la verdad no me sentía como que no me sentía bien estando. Ella estaba sola, no tenía nadie. Tenía una tía, pero ella estaba como, tú sabes. Tú tenías como una voz que te decía por aquí. ¿Cómo se llama el señor? ¿Qué? El de la voz. No sé. Oh, Jason. Óyeme, y una pregunta. ¿Y cuándo apareció Jason en tu vida? Cuéntame de ese momento así de que conociste al tigre. Al señor Jason. ¿Este tigre es americano? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue el encuentro con el tigre americano? Ay, bueno. ¿Tiene las mismas rayas que el tigre venezolano? Bueno, fíjate que es lo mismo porque como él, su familia es de Pakistán, tienen una cultura bien semejante a la latina y me encanta. Se siente bien chévere. Entonces yo lo conocí a él. Es un tipo tranquilo. Ay, sí. Y déjame hacerte otra pregunta. ¿Y el Jason es tóxico? No. ¿No es tóxico? ¿Él es mi manager? Ah, ¿él es tu manager? Ajá. Ah, no. Bueno, estás en las redes. Exacto. Entonces... Tienes que hacer lo que él diga y ya se acabó. Punto. Entonces, la verdad, opino que tener una persona que te apoye tanto en lo que te gusta y te apasiona es lo máximo. No se siente para nada... ¿Estás hablando con mi mujer enamorada? Ay, sí. Es que me encanta. No, ya tenemos cinco años juntos. Cuéntame, y ya ellos han sido partícipes de este asunto, por ejemplo, que me dice por aquí que has tenido en TikTok, has recibido hasta 43 millones de likes. Sí. Ellos me han ayudado bastante. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ellos son los causantes de eso. Ellos son los que me ayudan a buscar los trens y todo. Y la cosa y te preparan. Ajá. Sí, porque yo me imagino que en todas las cosas hay creatividad, hay ingenio, hay magia a la hora de hacer las cosas para lograr 43, 43 millones de likes. 58 en este momento. Ay, Dios mío, gracias. Bueno, pero cuando yo comencé, yo buscaba trens yo solita y los hacía y los grababa porque a mí me encanta bailar y me gusta entretener y sonreírle a la cámara. Tú me pones una cámara y ya estoy sonriendo, me encanta. Pero cuando yo conocí a John, él es un poco más como especialista en las estadísticas y todo lo demás. Entonces, constantemente él me está enviando qué tengo que hacer, qué debería hacer, qué está trending y ese tipo de cosas. Sí, cuál es la música que está ahí, qué es lo que está ahí, los audios y toda la cosa. Eso. Entonces. Que en definitiva eso es lo que le encanta, le encanta a tu público, a la gente en general. Y hablando así como los locos, además de las cosas que tú haces, ¿cómo está eso de OnlyFans? Eso está chévere. Está picante eso. Sí, eso está picante. No, pero fíjate que OnlyFans es una plataforma donde tú muestras lo que... A mí, yo estoy muy... porque yo a veces digo, bueno, a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Yo tengo 67 años. Ajá. Ahora mismo tú eres muy joven, pero si me miras a mí, te la idea que yo estoy montado en una nave espacial y que yo voy pasando por muchas épocas que tú no has pasado todavía. No, claro. Y entonces esto ahora de OnlyFans, que yo voy en esa nave y la nave mía cuando yo voy a ir a OnlyFans, se paró. Y digo, entonces, ¿y el Jason qué? ¿Cómo que el Jason? Bueno, fíjate que él también fue una parte del equipo. Y cómo son las fotos esas calientes que hay en las redes. A veces tú tocas el celular hasta el celular se calienta. Qué risa. No, mira, como te estaba diciendo, en esa plataforma tú decides mostrar lo que tú quieres mostrar. En lo personal, yo no muestro nada obsceno. Siempre son fotos en lencería o mini, mini bikinis. Mini, 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 mini. Mini bikinis, pero no más de ahí. No más de ahí. No, pero es que eso tiene su cosa. Claro, porque es contenido exclusivo. Cosas que no muestras en tus redes sociales y lo quieres poner ahí. Yo me imagino, y te pregunto, eres autosuficiente, tienes libertad financiera en este momento, cuando tienes un equipo de gente, viajan, para eso tiene que haber plata. Sí, bueno, gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad. Bueno, las redes sociales me han dado la oportunidad de... Las redes sociales y tu talento. Y otra cosa, amigo, usted que nos está mirando, que no debe olvidar, de que está viendo una mujer bonita, como hay tantas otras en el mundo, como hay tantas mujeres bellas. Sin embargo, la diferencia entre muchas mujeres bellas y las señoritas es algo primordial en la vida. Lo mismo que hace tanta gente que es trabajar. Y métase algo en la cabeza y entiéndelo bien. Para tener éxito, en cualquier rama hay que trabajar duro. Y estas personas, ella y su equipo trabajan duro, viajan constantemente, a veces en hoteles, en esto. La vida no es fácil. Y es el día entero creando y tratando de hacer y tratando de agradar al público, de hacer cosas creativas. No porque la gente creen que es una vida azarosa, que es una vida fácil, que es una vida disipada. No es así, requiere de mucho trabajo, hay que ir al gimnasio, hay que mantener una figura, hay que tener el pelo hecho siempre, no puede ponerse un gorro y llegar. Hay que estar ahí para ustedes. El punto es blanco. Sí, claro. Y eso lleva trabajo y la gente debe entender eso. Ahora, ¿cuánto es lo más que has ganado en un mes en OnlyFans? Ay, no sé. Tú sí sabes, tú sí sabes. Ellos no hablan español, así que puedes decirle. Ay, pero igual, ¿cómo qué? Igual, ¿cómo, cómo? Tengo que decir cuánto he ganado en serio, me da pena. ¿Por qué? Es OnlyFans en una cosa. ¿Cuánto puede ganar una persona? Vaya, no tú, ¿cuánto puede ganar una persona en OnlyFans? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo promedio? Bueno, lo promedio, lo máximo ahorita que he ganado son 55. ¿55 mil en un mes? En un mes. Claro, claro. Ella es su propia sugar, papi. Ella es su propia sugar. Hay platitas. No, el sugar. El sugar de ahí tiene que tener una planta de producción de azúcar. Ay, Dios mío. Pero está bien. Vamos así que tú te fueras a buscar un sugar. Imagínate tú cuántas plantas tiene que tener el sugar. Y eso es lo bonito del éxito. Eso es lo encantador. No, y se siente bonito. Es una mujer sin ataduras. Es una mujer sin miedo. Es una mujer madura. Porque toda la libertad te ayuda a madurar a la gente. Y no hay libertad si tú no puedes tener libertad financiera, no tienes libertad de creación. Y sobre todo si no tienes el agrado y el reconocimiento y el agradecimiento de tu equipo, de tus amistades. Y sobre todo yo me imagino que tu mamá, tu papá, tu familia, pues se sienten súper orgullosos de ti. No, pues yo feliz. O sea, la verdad, es que no sé, son tantas cosas por las que he pasado, pero la gente no sabe. Pero en lo personal, pues yo me siento tan orgullosa de mí misma. Y obviamente mi familia, mis papás están bien felices de todo lo que... Y tú los puedes ayudar. Sí. Y a tus hermanos los puedes ayudar. Y puede ser caritativa. Y puede ser dadivosa. Y puede ser amable, generosa. Sí. Y todo en base a tu trabajo. Y es un trabajo honesto, además. Sí, es que me apasiona tanto lo que hago que trato de siempre poner el 100%. Es que yo te diría, si fuéramos a hacer las cosas justas por lo que tú haces, yo no te pagaría porque tú lo que haces es divertirte. ¿Sí? Sí, literal. O sea, yo lo hago por divertirte. Tú lo que haces es disfrutar tu trabajo. Tú te imaginas otro trabajo ahora en una oficina sentada por muy mal. No, no me veo. No es lo mismo, no te ves. Aunque te pagaron lo mismo. Ay, no, no me veo. Pero es lindo gozar. Porque siento que me privan, no me gustan. Ahora que eres tan popular, has tenido problemas con Jason por esto y los tóxicos y la gente te escribe. Yo me imagino que la gente te escribe cosas. Un poquito, un poquito. Bueno, no, sí, o sea, hay veces que envían cosas como que, ay, como que, ay, yo no quería ver eso. Pero, qué risa. Y no has tenido un fan de eso de verdad ahí expuesto así, ahí tóxico y metido ahí en las redes. Y ahí atrás de ti de eso, loco, 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 enamorado. No, gracias a Dios no me ha sucedido y que no me suceda porque, ay, qué miedo. No me ha pasado. No, no te va a pasar nada, pero las redes se ponen calientes y la gente se pone exigente. ¿No te han dicho, deja al loco de la barba y vente conmigo? ¿No te han dicho nada de eso? No. ¿No? No, no me ha sucedido. ¿Nunca has pensado en el mundo del cine, de Hollywood, de cosas de ese tipo? Sí, 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 me encanta, me encantaría. ¿Has hecho algo? ¿Has intentado acercarte por ahí, darte una vuelta a ver qué pasa? Qué fiero que lo tocas el tema de California. Justamente nos vamos a mudar de Dallas a Los Ángeles en este mes para buscar más oportunidades con respecto a la actuación. Porque me llama mucho la atención y siento que en el mundo gringo le falta una chispa más latina porque, por ejemplo, Sofía Vergara, siento que es la, no sé si hay más personas así como ella que han pegado el niche ahí en el mundo gringo siendo la latina con ese acento fuerte. Ella lo ha pegado, pero a su manera representa una latina, pero sí, una latina así picante de verdad y bailarina y que sea, como que no la hay. Todas las que hay, tanto las cubanitas como de otras que hay, pues es otro perfil, no es algo tan movido ni tan pintoresco como esto que crea las redes. Exacto. Entonces, por eso, pues decidimos irnos para allá a final de este mes y probar cosas nuevas. Sí, y sobre todo, yo no, 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 no soy especialista, no sé cómo será, pero ustedes tienen un mérito porque esto de las redes diario es a toda hora. Es constante. ¿Cuántos posts haces diario? En TikTok aproximadamente trato de publicar cinco videos al día porque entre más mejor, tú nunca sabes qué video se puede hacer viral y en Instagram trato de poner una foto al día y un reel al día porque el algoritmo ha cambiado bastante y que ahora quieren más videos que fotos, entonces eso es lo que he estado como que viendo. O sea, cinco en TikTok, seis, siete, ¿y qué más? Historias todo el día. Historias todo el día. Hola, mi gente, ¿cómo están? Todo el día. Todo el día. Todo el día. Es que ese es mi trabajo y me encanta. Ahí está. Sí, sí, sí. Virginia, y además de esto de Hollywood, otros planes futuros, ¿cómo está Miami en tu vida futura? Oh, yo sí me veo en Miami, pero en unos años, en unos añitos. Pero la verdad siento que por lo que quiero hacer, entrar en el mundo gringo, siendo la latina, creo que debo estar en California. ¿Jason alguna vez se arrodilló y te...? No, todavía no. ¿Qué tal, Jason? Jason, ¿qué pasó? Están preguntando... ¿Y el anillo para cuándo? Le pongo micrófono, ¿qué hable que diga? No sé, no sé. ¡Vale un día! ¡Qué río! Ok, ok. Desafortunadamente, Virginia, como una mujer como tú, el tiempo se va volando. Sí. Se fue volando, no hay tiempo para más. Te doy muchísimas gracias. Ha sido muy cándida, muy bonita tu actitud y este de dedicarnos un tiempo a nosotros. Porque tú eres muy famosa. Nosotros estamos empezando. No vale. Y gracias, gracias por dedicarnos ese tiempo. Y usted, amigo que nos está mirando, pues, gracias. Síganos en nuestro canal de YouTube, denos like, suene la campanita y suscríbase. Y ahí nos vemos en Anchor, en Spotify, nos vemos en el barrio, nos vemos en la esquina. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. En serio que me encantó. Gracias.